En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en el domingo duodécimo después de Pentecostés y tenemos la famosa parábola del buen samaritano. Pero vemos que está dentro de ese contexto de la malicia e impugnación de los fariseos, de la élite del pueblo judío, los magnates. Y que nuestro Señor les dice, muchos han deseado ver y oír lo que oís y veis y no han podido. Y se refiere a él mismo, como en el Antiguo Testamento se habla del Mesías, del Cristo, del Ungido. Y entre esos muchos, el mismo Moisés deseó ver su día, el Rey David, por eso habla de profetas, reyes, lo cual tira por tierra, dicho sea de paso, toda esa miopía de pensar que en el Antiguo Testamento no se conocía la encarnación y la Trinidad, de la cual la encarnación deriva y que es un aspecto de la nueva ley. Eso es una herejía, porque no puede ser la misma fe de Abraham, de Isaac y Jacob y la nuestra si no hay ni Trinidad ni encarnación. Y en ese error teológico caigan todos los jesuitas, ni el Padre Castelani se salva, como buen jesuita que es. Y no solamente los jesuitas, la mayoría del clero, por el motivo que sea, pero así es. Y la diferencia no es eso, la diferencia es simplemente que como dice Santo Tomás, y ya ha dicho 20.000 veces, era un conocimiento que no estaba público, publicitado, pero que era conocido por los mayores. Los mayores, los que tenían de algún modo cargo religioso ante el pueblo, sean reyes, profetas o lo que fuera. Y el pueblo, pues creía implícitamente en la fe de los mayores, como dice Santo Tomás. Pero los mayores sí creían en la Trinidad y en la encarnación. No, no que la desconociera, no que no existiera. Indicios incluso, cuando habla en el Génesis, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. A nuestra, dice. entonces ese es un grave error como hay muchos otros como creer que en el antiguo testamento estaba prohibido por Dios pronunciar el nombre de Dios, de Yahvé y que por eso entonces dicen algunos Adonai y Elohim falso completamente porque los mismos salmos nos dicen que hay que glorificar el nombre de Dios entonces ¿cuál es el cuento? la ignorancia es supina y sobre temas muy esenciales eso vino del judaísmo, del fariseísmo que prohibieron la exclamación del nombre de Dios que es muy distinto y es una corrupción una corruptela y nosotros más ignorantes tomamos la corruptela por la norma una estupidez más y eso hay que desmantelarlo y decirlo y otra estupidez más que hay es creer que en el antiguo testamento era un testamento de miedo y no de amor y como este fariseo le pregunta a nuestro Señor ¿qué dice la ley? amarás a Dios con toda tu alma con todo tu ser, entendimiento y lo que fuera ¿cuál es el primer mandamiento? amar a Dios entonces ¿cómo pueden decir esa estupidez? otra cosa es lo que dice la epístola del ministerio de condenación de muerte porque era un ministerio que no daba la gracia no había sacramentos que producen la gracia que significan la gracia siempre ha existido pero no pasaba por sacramentos porque no había entonces como ministerio ejercido por hombres no había esa vida espiritual sobrenatural de justicia que nos justifica y que nos santifica dándonos la gracia que causan esos sacramentos pero es muy distinto entonces en ese sentido era de muerte también porque les mostraba la ley y no les daba ministerialmente la gracia aunque la gracia venía por otro camino pero venía pero no era la gracia sacramental entonces por eso no era ministerio de vida sino de muerte de condenación porque era una preparación para el nuevo testamento que ya si nos da la vida sobrenatural que nos justifica dándonos la gracia que causan los sacramentos y por eso son el conducto ordinario o normal o común de la gracia pero la gracia no está enfrascada en los sacramentos de modo exclusivo porque si yo no tengo con quien confesarme por lo que fuera y me arrepiento de haber pecado pues Dios me da la gracia y me perdona el pecado mortal que haya podido cometer contener contener el arrepentimiento y el deseo de recibir la confesión sacramental cuando a bien se pueda en la primera ocasión por ejemplo entonces vemos como hay muchas imprecisiones y tergiversaciones entonces nuestro señor le dice muchos desearon oír y ver entonces se refería a él porque él estaba anunciado en las escrituras entonces les estaba mostrando como ellos impugnaban lo que oían y lo que veían en nuestro señor jesucristo y eso en definitiva fue ese pecado de impugnación de la verdad conocida manifestada o manifiesta que tenían del verbo encarnado que les estaba diciendo hay ese gran y profundo reproche a los judíos y entonces es cuando salta un leguleyito fariseo que tengo que hacer para la vida eterna que está escrito pues amarás a Dios conocían no era un testamento donde no estuviera el amor porque Dios es amor otra cosa es que esa caridad de Dios no era producida por los sacramentos porque no lo sabía que es muy distinto entonces vemos que para justificarse y dice y bueno y quien es mi prójimo típico del fariseo conoce la verdad pero la limita a su capricho a su miopía o a su idea o a lo que fuera y entonces quien es mi prójimo claro si mi prójimo son los que a mi me agradan mis amigos mis hermanos mi familia y el que es un extranjero o el o el que no es mi amigo no es de mi familia no es mi prójimo que lo parta un rayo y me importa un rábano entonces evidentemente que ahí no hay ninguna caridad entonces de nada vale y en ese sentido la letra mata porque de que me sirve tener los mandamientos saber que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y después yo diga y quien es mi prójimo y al que tengo al lado mío muerto de hambre o herido o agonizante no lo socorro no lo ayudo más claro no puede ser y encima no pone un ejemplo de cualquier vecino del del país sino a un sacerdote nada más ni nada menos y un levita que sería un sacristán o algo parecido o sea dos personajes de los religiosos dentro del pueblo judío como para colmo la ironía de nuestro Señor es tremenda entonces le hace ver cuál es el prójimo prójimo es todo el que por algún lado se me tope lo conozca o no lo conozca sea de mi familia o no sea de mis amigos o no sea extranjero o no con el que me tope y ese es mi prójimo y si está en una necesidad yo debo por caridad de socorrerlo si puedo y eso fue lo que hizo el maldito samaritano porque eran malditos para el pueblo judío porque los de Samaria o Samaria eran los que habían claudicado en la religión y sin embargo este personaje buen samaritano se compadeció con misericordia y él lo ayudó y encima se echó sobre su propia cuenta si el posadero llegaba a gastar más de lo que le había dejado y así pagarle cuando volviera entonces no limitemos el concepto del primer mandamiento cuando no sepamos quien es nuestro prójimo es todo aquel que está próximo a mi por lo que sea aunque ahora tenemos de prójimo el coronavirus y lo vamos a tener hasta que nos moremos es buen chistecito porque de esta cuarentena no vamos a salir eso hay que tenerlo bien en claro tenemos hipotecada la libertad y salga como un perrito con tapabocas y narigueras y es súper inteligente tiene horarios de 5 de la tarde a 6 de la mañana días festivos no, no es muy inteligente más de los estúpidos gobernantes que reciben las órdenes de la gran sinarquía internacional pero bueno viene bien porque por lo menos cuando venga Cristo Rey encontrará a la estúpida humanidad en cuarentena bueno hay la parte positiva también o sea que no es todo malo ya que el imbécil católico de hoy pues bueno que le sirva la cuarentena cuando venga nuestro Señor no está mal ¿no? bueno pues bien pero por lo menos para que sea provechosa tenemos que tener algo en el caletre en el cerebro y no televisión e internet y toda esa vasofia de noticias tergiversadas y pseudocientíficas porque el mismo Joseph Hawking no sé si era Joseph o que bueno Hawking es un falso científico en los libros que él habla de cómo es el universo eso ya no es física eso es ciento fantoche física es la invención de su elucubración filosófica trasnochada llevada para explicar de algún modo la creación de la cual él no tiene fe ni cree entonces que no me digan que es científico porque trasciende el campo entonces y con eso estoy diciendo mucho porque mucho de lo que se dice ciencia es pura fantochería como la del padre ya no me acuerdo el nombre que murió no hace mucho Cerreira o Carreira creía en la creación pero era evolucionista otro fantoche más con su astrofísica y avalado por el Vaticano entonces las cosas como son ciencia está aquí y fantoche ciencia todo el resto entonces las cosas y si sale algún fantoche de eso que me que me diga las cosas como son entonces estamos llamando ciencia a lo que es puro obscurantismo de gente que no tiene la luz de la verdad natural y peor sobrenatural pero es que ni la natural porque hay que ser normalmente imbécil para creer en la evolución que lo más sale de lo menos hay que ser una peor que una ameba pues bien entonces mis estimados hermanos que estas cosas nos ayuden para perseverar y no tergiversar la palabra de Dios no conculcar el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y el otro aunque son diez pero se resumen a dos y al prójimo como a ti mismo pero si yo pongo y quien es mi prójimo ya entonces desnaturalizo y eso es propio del judaísmo de la judaización la desnaturalizo en su realidad en su esencia afirmándola es increíble entonces por eso hay que tener cuidado con que no impugnemos la verdad conocida que no seamos fariseos que nuestra mentalidad no sea tal aunque tenemos la tendencia porque no es atributo solamente de los judíos es de todo hombre y más del religioso pues bien entonces que así la letra no nos mate sino que nos vivifique porque cualquier verdad enunciada propuesta sin la verdad sin el amor sin el bien no vale nada la ley la justicia el derecho sin verdad sin bien no hay no hay justicia no hay derecho no hay ley y por eso muchas de las leyes son antileyes contra leyes porque conculcan la justicia que deben de servir entonces la legalidad no me lo da que lo promulgue la autoridad competente porque si la autoridad competente se hace competente allá donde es incompetente pues esa es una ley que va contra y por eso es injusta así de claro entonces hay que tener cuidado cuando se habla de ley y de legalidad porque incluso su aplicación no puede vulnerar el bien común y por eso hay excepciones que si en algo vulnera porque la ley es de lo general no de lo particular en lo particular viene la cinderesis cinderesis o la epiqueya mejor dicho que me hace que no aplique la ley de ese modo porque en ese caso estoy yendo contra la ley porque estoy vulnerando el bien común en particular de tal o cual pero eso ya no se enseña ni le preguntemos a los abogados la ley es el código y como lo diga aunque sea el código de satanás no importa pero es la ley pues bueno pues bien entonces que nuestra óptica no conculque el primer mandamiento el mandamiento de la caridad y del amor porque falsificamos con nuestra miopía condicionando quien es nuestro prójimo y que así entonces podamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos no más que a nosotros porque es normal que primero me ame yo como voy a amar al vecino si no me amo yo todo ser ama su ser y por eso no quiere ser otro ser un burro no quiere ser un caballo porque deja de ser burro un hombre no puede querer ser ángel porque deja de ser hombre entonces las cosas que apetecemos como perfecciones son los que vienen conforme a nuestra naturaleza y que se adquieren y por eso son accidentales porque enriquecen pero sin desnaturalizar el ser que somos y por eso entonces todo ser ama su ser lo que es burro animal vegetal hombre ángel y querer ser otra cosa o por encima ya es entrar en otro cuento como el pecado satánico de lucifer que pretendió ser como dios pero eso será para otra cuestión pero está muy también relacionada entonces que como el buen samaritano reconozcamos a cualquiera que nos encontremos en el camino y lo socorramos si ha de ello menester y eso en definitiva como expresión en primer lugar del amor a dios sobre todas las cosas en nombre del padre del hijo y del espíritu santo un saludo Gracias.